y aquí se empieza a limpiar la obra de todo los canales de la vigilia ya se arrancó el trabajo y parte del canal como se hace el trabajo la mejor villa donde usted puede venir a disfrutar con su familia venga con su familia, venga con sus hermanos, venga con sus amigos para usted pasarla bien, venga aquí que este es el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día bacana que tú tienes tus créditos dañados, espérate tenemos la solución con Juan Crédito, te arreglamos el crédito no importa en el país que tú estés solamente tienes que llamar a este número que está aquí en la pantalla exclusive wear, vendemos todo tipo de ropa para todo tipo de ocasión vendemos ropas al por mayor y al detalle y estamos ubicados en la avenida Isabel Aguilar, número 131 de Herrera mi gente, bienvenido una vez más a este subprograma de Broma La Chelcha mi gente, yo creo que por favor, antes de todo ustedes se suscriban a este canal activen la campanita y dejen su comentario abajo de la cajita en el día de hoy Luis Abinader toma el control entra a Haití y toma el control del río ya que los haitianos hicieron un canal para dividir el río Luis Abinader tomó el control yo quiero que ustedes vean este video completo tranquilitos en sus casas observan supuestamente el día de hoy la obra que realizan los haitianos para tratar de desviar el río Masacre sufrió daños durante la noche parte de la construcción de dicho canal fue afectada por las mismas aguas del río Masacre pero yo me voy mucho más lejos hacia lo espiritual no es un secreto que los haitianos les encanta hacer rituales hacer brujerías que creen que con estas estupideces los ayudarán con la obra tienen una mentalidad como si vivieran en la edad media o en alguna tribu su mentalidad no les permite avanzar y ver más allá de la realidad ellos no entienden que nada que se haga sin la bendición de Dios jamás tendrá frutos por eso no salen de una y su país cada día que pasa se hunde más en la miseria y el sufrimiento porque la paz solamente la puede dar el poder de Dios no la brujería yo siempre me hago esta pregunta con respecto a este canal ilegal que construyen los haitianos todos se han unido pero no se unen para lo importante como para sacar su país de la miseria en que hoy en día se encuentra la pregunta es la siguiente si finalmente terminan su canal que sigue se acabara el hambre su país se desarrollara las bandas se rendiran el canal le dará empleos le dará un buen presidente que se preocupe por su gente claro que no cuando ese canal se termine ustedes seguirán jodidos porque eso no los ayudará en nada el problema de Haití va mucho más allá que un simple canal ellos están actuando como que ese canal es el futuro de Haití o como que ese canal le resolverá todos sus problemas hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a Chala TV señores gobierno de Abinader comienza a tomar el control del río masacre mientras los haitianos observan tal como escucharon el gobierno de Abinader comienza a tomar el control sobre las aguas del río masacre mientras los haitianos del otro lado de la frontera observan supuestamente el día de hoy la obra que realizan los haitianos para tratar de desviar el río masacre sufrió daños durante la noche parte de la construcción de dicho canal fue afectada por las mismas aguas del río masacre pero yo me voy mucho más lejos hacia lo espiritual no es un secreto que los haitianos les encanta hacer rituales hacer brujerías que creen que con estas estupideces los ayudarán con la obra tienen una mentalidad como si vivieran en la edad media o en alguna tribu su mentalidad no les permite avanzar y ver mas allá de la realidad ellos no entienden que nada que se haga sin la bendicion de Dios jamas tendra frutos por eso no salen de una y su pais cada dia que pasa se hunde mas en la miseria y el sufrimiento porque la paz solamente la puede dar el poder de Dios no la brujeria yo siempre me hago esta pregunta con respecto a este canal ilegal que construyen los haitianos todos se han unido pero no se unen para lo importante como para sacar su pais de la miseria en que hoy en dia se encuentra la pregunta es la siguiente si finalmente termina en su canal que sigue se acabara el hambre su pais se desarrollara las bandas se rendiran el canal le dara empleos le dara un buen presidente que se preocupe por su gente claro que no cuando ese canal se termine ustedes seguiran jodidos porque eso no los ayudara en nada el problema de haitianos va mucho mas alla que un simple canal ellos estan actuando como que ese canal es el futuro de haití o como que ese canal le resolvera todos sus problemas entonces la su es lo es pero más por es La verdad es que el espacio es muy bueno, porque el espacio es muy bueno. El espacio es muy bueno, y el espacio es muy bueno. vamos a empezar vamos a empezar y usted que piensa de todo esto recuerda que como siempre puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo video hasta luego y bendiciones para todos vamos a empezar La creciente es regular Lleva el río más alto en su paso, lo humo de esta brega. Nétrolaje café, la lluvia. Vamos a hacer una lujita como el S1. Es capaz de poner la lujita. Y así, empezar con el canal. Aquí está la lluvia de la lluvia. y Y por eso es lo que está preparado. Nosotros no vamos a retirar el canal. Y el día de la mañana, el día de la mañana. Nosotros vamos a ir a dormir aquí. Nosotros vamos a ir a trabajar juntos. En efecto, me hacía que me iba a olvidar, que me iba a olvidar, que me iba a olvidar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!